Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, este lunes 25 de noviembre es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Agentes de la Fiscalía del Estado y peritos de ciencias forenses localizaron 54 secciones anatómicas sin clasificar durante este fin de semana. En la fosa localizada en un predio de la colonia El Mirador en Tlajomulco, todas las partes humanas fueron llevadas al CEMEFO en donde se realizarán los estudios correspondientes para su identificación. Al menos 274 cadáveres completos o desmembrados han sido localizados este año en fosas, casas de seguridad, dentro de bolsas o con otro tipo de huellas de violencia en grupos abandonados. En lugares despoblados, 12 de los hallazgos ocurrieron en Tlajomulco, 6 en Zapopan, 2 en Tonalá, al igual que en Lagos de Moreno, Itlaquepaque, Guadalajara, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocuelos, Tala y Unión de Tula, con un hecho cada uno pero con diferente número de víctimas. Agentes de Fiscalía y peritos de Ciencias Forenses localizaron tres fosas clandestinas con siete cuerpos en el municipio de Lagos de Moreno. La Fiscalía informó que el hallazgo se llevó a cabo en la comunidad denominada El Chimpique. La dependencia reportó de forma preliminar que los siete cuerpos corresponden a hombres, de los cuales dos fueron identificados por medio de tatuajes, ya que contaban con carpeta de investigación en la Fiscalía de Desaparecidos. Al menos 10 personas fueron asesinadas en diferentes hechos violentos registrados este fin de semana en la zona metropolitana. En el fraccionamiento Valle Dorado de Tlajomulco, unos desconocidos asesinaron a cuatro personas. En la colonia de Leodoro Hernández Loza de Guadalajara, otras dos. Los otros crímenes ocurrieron en San Sebastián el Grande, en Tlajomulco, en el fraccionamiento residencial Vista Real, en Tonalá, en la Constitución en Zapopan y en Las Pintitas en El Salto. Alrededor de 600 personas participaron en la carrera que se llevó a cabo este domingo en calles de la colonia Chapalita en beneficio de la ciudad de los niños del Padre Cuellar. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL, toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx Para empezar el día, Guadalajara.